¡Hey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el Centro Cultural Tijuana y los invito a escuchar un par de narraciones de leyendas de la ciudad y también una de Tecate. Espero que les guste. Bye! Muy amable, no importa la hora que la llamaran para atender a algún paciente, ella asistía y siempre andaba delmando, ¿verdad?, con su gordito de enfermera, muy elegante. Pues llegó una señora a la puerta y angustiada le pide a la enfermera, por favor, vaya a ver a mi esposo, que está muy enfermo, no durmiendo a la noche, tiene mucha calentura, y le duele todo el cuerpo. Sí, ¿cómo no? Primero voy a atender a una vecina, pero denme la dirección y yo voy a buscarla. ¿Por dónde vive? Cerca de la rumorosa. Ah, está bien, ya le dio las direcciones y ahí va mi enfermera, toma su mochilita, echa algunas medicinas y un lonche y fue la rumorosa y empezó a buscar. Por todas partes. Por las piedras, por los arbustos y no encontraba la dirección. Y pues, ¿dónde está esta casita? Pues, hasta que por fin la encontró. Ya no pasaba del mediodía, tenía mucha hambre, se sentó primero a luchar, a tomar agua y ya se acercó a la casita. Después de entender al Señor, pues, ahí va de regreso y que se pierde. Se perdió entre tantas rocas y empezó a oír que le estaban hablando. Yo creo que por el susto, por los nervios, se empezó a ver que las rocas se hacían inmensas y que se convertían en monstruos. Y como le habían dicho que por ahí se aparecían almas y entes, pues, le dio miedo y sintió, oyó, que le gritaban, ¡Eva! 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 Y me gustó tanto que echó a correr. Quedó por ahí tirada porque se tropezó con una roca. Amigos y familiares fueron a buscarla. Cuando despertó, les gritó. Que se había encontrado con varios fantasmas. Sí, dice, eran varios fantasmas que me estaban hablando. ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! Dice, mire, mire. Pero no, no había nadie que era el susto. Y dicen que la enfermera Eva, después que falleció, dicen que se aparece por la luz roja de Tecate y que sí atiende a los enfermos y que los cura muy bien. y cuando llega un segundo turno de enfermeras, ella desaparece. Pero sí es verdad que se aparece la enfermera Eva atendiendo todavía a los pacientes. De modo que, si quieren verla, se aparece en la luz roja de Tecate. y esta fue la historia de la enfermera Eva. Es de aquí en Tijuana, la casa de la Ventana Chueca. ¿La conocen? No la conocen. Está en la calle Quinta entre E y F. en un segundo piso. Y es una casa normal, como apartamento, pero la ventana está chueca. Está ladeada. Pues esta es la historia de la casa de la Ventana Chueca. Hace muchos años vivía una familia, la familia Pérez. Era una familia chica. El papá, la mamá, ya estaban cuyancinitos. Y el hijo, que era doctor, él sí estaba jovencito. Pues el papá se murió. Quedaba nada más con la mamá. Y el hijo. Y la mamá era muy amable, muy atenta. Atendía muy bien a la gente que venía. Los pasaba a la sala. Déjenme traerles agua. Les traía agua. Mientras se desocupaba, se desocupaba su hijo. Y así fueron pasando los pacientes, que los atendían. Pues resulta que en uno de esos días, los vecinos vieron que llegaron algunas patrullas y sacaron en la ambulancia, sacaron a un cuerpo tapado en una sábana blanca. Entonces pensaron que la mamá, que ya estaba viejita, pues pensaron que ya se había muerto. Y se alistaron los vecinos para ir a David y pese a mi hijo. Y ahí van. Y tocan la puerta. Y cuál fue la sorpresa. Que la mamá les abrió. Entonces, fue el hijo el que se murió, tal vez. Pásenle, pásenle, pásenle a la sala. Ya le pasaron. Y la mamá se fue a la cocina. Y baja las escaleras el hijo. Y se sorprende a verlos en la sala. Ah, dice, ¿quién les abrió la puerta? Pues su mamá. Y dice el hijo. No. No, mi señor. Mi mamá falleció. Se quedaron helados. Muertos de miedo. Pásenle para acá. Y subió el hijo las escaleras. Y atrás de él, pues toda la gente, ¿no? Los vecinos. Y en el techo, colgada en una sola, estaba el hijo. ¡Ay! ¡Es el doctor! ¡Es el hijo! Se había suicidado. El hijo. Se asustaron otra vez. Se suicidó. Y la mamá también estaba muerta. Pues dicen, que ahí está la casa toda la vida. No pueden ir a verla, ¿eh? Pero nomás la ven de lejecitos. Porque dicen que si se atreven a entrar y a querer recomponer la ventana, que pueden aparecerse algunos entes, algunas almas, y nadie se atreve a siquiera entrar a la casa de la ventana. Nada más la pueden ver cruzando la calle, voltean al segundo piso y ahí van a ver la ventana de la casa chueca. Y esta fue la leyenda de la casa de la ventana chueca. En el aloa, ¿quién es la venida revolución? Entre quinta y sexta, el aloa, pues sí, dicen que fue un viernes santo. Ese viernes santo, ese viernes santo, como a las tres de la tarde, que fue a cuando murió Jesucristo, se apareció en las nubes el rostro de Jesucristo. Y fue algo muy raro, ¿por qué? ¿Por qué se le apareció? Al caso es que sí se apareció ese viernes santo a las tres de la tarde. Pues ese mismo viernes santo, estaba bailando una muchacha en el aloa. Su mamá no le había dado permiso para salir por ser viernes santo, pero ella sin hacerle caso, se fue a bailar. Y estaba desesperada, porque pues no había cliente, no llegaba nadie por ser viernes santo. Pero ella, ¿cuál es esa sería bailar con nadie? Y estaba súper enojada, porque no bailaba. Y era tan enojada que estaba. Produció la segunda frase, que no la vayan ustedes a repetir, porque si la sienten de corazón, puede hacerse realidad. Entonces dice ella enojada, ¡ay! Bailaría hasta con el mismo diablo. En eso que se abre la puerta, y entra el muchacho vestido de blanco, muy elegante, con sombrero, sus zapatillas blancas, todo, todo de blanco. Se dirigió hacia la barra, y vio a la muchacha, y le fue y le sacó a bailar. Y estuvieron baile, baile, baile en la pista, pero de pronto, la pareja empezó a elevarse del piso. Estaban baile, baile en el piso, en el aire, y la muchacha vio que estaban pues elevados, pues empezó a darle miedo, y volteando y volteando a él, y él se estaba convirtiendo en una cara del diablo. Empezaron a salir cuernos, y los pies se transformaron en patas de chivo. y se dio tanto miedo, y la poquita gente que estaba ahí, salieron corriendo desfavoridos, y la muchacha, ay, ay, me quedo, me quedo, porque él la tenía agarrada de aquí de la espalda, y traía un vestido escotado hasta acá, y estaba quemando la espalda, y gritaba con una muchacha que se estaba quemando, y salió corriendo el muchacho, y se le escondió en el baño, llamaron a la policía, y cuando llega a la policía, la muchacha estaba tirada en el suelo, muerta, raudeada de un círculo de ceniza, y que se fue para allá del baño, fueron a buscarlo, pero no encontraron a nadie, ni siquiera había una ventanita de donde pudiera alguien escaparse. Y esta noticia salió en la radio y en la televisión en varias partes, de la muchacha que bailó con el diablo. Fue por los años 70, y es típica esta leyenda del diablo. Bueno, pues esta fue la leyenda de la muchacha que bailó con el diablo. Y bueno, espero que hayan disfrutado estas leyendas de Baja California, en especial las de Tijuana. No están tan macabras y oscuras, pero nos hacen pasar un buen rato. Gracias también a la persona que estuvo narrándolas, no recuerdo su nombre, pero hizo un excelente trabajo. Nos vemos en el próximo video, y no olviden suscribirse, dar like, comentar. Nos vemos.